¿Qué es la legislatura? Las mujeres por una cuestión religiosa. Pero usted que se ha aclarado de decir lo que es médica, que defiende siempre la vida en un tema tan sensible hoy en el tapete, ¿no? Sí, además porque en realidad nosotros creo que apostamos a la vida porque no hay un delito más aberrante sobre el cuerpo de una mujer que la violación. Hoy en un diario regional sale el caso de una niña de 11 años embarazada de 7 meses por su primo de 26 y también sale una nena de 9 años abusada. Creo que esto no nos puede hacer que escondamos la cabeza como el avestrujo o miremos para el costado. Porque realmente uno puede aceptar el pensamiento diferente, pero lo que no puede aceptar desde que ese pensamiento fundamentalista se pueda transformar con mirada de derecho. O sea, el derecho tiene que tener mirada de derecho y no tener mirada moralista. Así que creo que hoy hemos dado un ejemplo cívico en la legislatura de Río Negro aprobando este proyecto que es complejo. Porque el tema de la vida y de la muerte son temas complejos, pero me parece que además hemos mejorado muchísimo el proyecto con aportes de muchas legisladoras, pero también el aporte de un grupo de abogados que se llaman Alianza de Abogados por el Derecho Humano, sobre todo trabajando sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son 100 abogados de toda la Argentina que se especializan en esta temática nada más. Así que nos ha mejorado el proyecto, así que creo que el proyecto es muy completo y por supuesto basándonos en el fallo magistral de la Corte, que lo que hace es nada más y nada menos lo que tienen que hacer los jueces interpretar el famoso artículo 86 del Código Penal que está escrito de 1920.